Muy buenas que tal estamos en otro vídeo más en otro truco para subir de nivel otro truco de experiencia y es el tercero ya hoy sí pero es que están saliendo muchos bugs de experiencia y hay que aprovechar porque subir de nivel esta temporada está siendo bastante fastidioso bastante tedioso se tarda mucho entonces bueno hay que aprovechar y como no es baneable porque es como si jugara en creativo hay que aprovecharlo venimos a esta isla que es la misma isla que usé en el vídeo anterior pero es un método diferente esta isla no tiene no tiene lo de la v23 o de la versión 23 el código tal cual a secas le damos y entramos bueno pues una vez que cargamos el mapa habría que venir hasta eso no están las curas y desde aquí empezar a caminar no uno dos tres cuatro cinco y creo que eran seis avanzamos seis pisos hacia adelante y por aquí tiene que haber un botón mira justo me salió interactuamos y nos va a traer este sitio hay varias formas de ganar experiencia una sería ponernos a brincar ahí y otra sería dándole a este botón le damos y nos va a tirar pues 18 mil monedas le di dos veces muchas monedas y empezaremos a copiar experiencia 999 de oro que tenemos 316 mil por experiencia le damos bueno no sé yo le estoy dando pero esto esta parte de la isla va un poquito rara como que se peta un poco y luego la otra forma sería nos venimos para acá y nos ponemos a brincar no me cambio ya no me está dando experiencia porque como ya he hecho mucho truco de experiencia hoy y más en este mapa pues ya no me está dando no me está dando experiencia pero vemos que sale el aura azul que me acaba de salir ahora que ese es el aura que suele salir cuando te dan experiencia pero vamos que yo hoy ya no puedo ganar más experiencia en el creativo pero vamos sería este método nos venimos aquí yo creo que renda más los trampolines pero pruébenlo ustedes porque a mí no me queda experiencia pero vamos que sí funciona nada yo espero que les sirva y nada hasta la próxima y